Los Rosacruces son una sociedad mística y esotérica que se dice se originó en Europa a principios del siglo XVII. Sus creencias y enseñanzas son una mezcla de alquimia, hermetismo, misticismo cristiano, cábala y otras tradiciones ocultas. El grupo lleva el nombre de Christian Rosenkreuz, también escrito Rosenkreuz, una figura legendaria que supuestamente fundó la orden. Christian Rosenkreuz es la figura central y legendaria del movimiento Rosacruz. De acuerdo con los manifiestos Rosacruces del siglo XVII, Rosenkreuz fue un noble alemán que fundó la Fraternidad de la Rosacruz, una sociedad secreta dedicada al conocimiento esotérico, la alquimia y la reforma espiritual y social de Europa. Christian Rosenkreuz nació en 1378 en una familia noble alemana. Después de quedar huérfano a una edad temprana, fue enviado a un monasterio donde se educó. A los 16 años inició un viaje a la Tierra Santa en busca de conocimiento esotérico. Durante su viaje pasó por Damasco, Egipto y Marruecos, donde se dice que estudió con sabios y maestros que le enseñaron alquimia, magia y ciencias ocultas. A su regreso a Europa intentó compartir su conocimiento con los eruditos y sabios de la época, pero se encontró con resistencia y escepticismo. Entonces, decidió fundar una sociedad secreta, la Fraternidad de la Rosacruz, junto con tres discípulos. Se dice que la fraternidad se estableció con el propósito de preservar y transmitir el conocimiento esotérico adquirido por Rosenkreuz, así como de promover una reforma espiritual y científica en Europa. Los Rosacruces ganaron atención pública por primera vez a través de tres manifiestos, la fama Fraternitatis, Confesio Fraternitatis y las bodas químicas de Christian Rosenkreuz. Estos textos introdujeron la filosofía Rosacruz y describieron la historia de Christian Rosenkreuz. Los manifiestos describían una fraternidad secreta dedicada a la búsqueda del conocimiento, la iluminación espiritual y la reforma de la sociedad. Los textos presentaban a los Rosacruces como una sociedad oculta cuyos miembros poseían sabiduría y conocimientos secretos que podían beneficiar a la humanidad. Los Rosacruces promueven una filosofía que combina elementos del misticismo cristiano, prácticas alquímicas y la búsqueda de sabiduría oculta o esotérica. Enfatizan el desarrollo espiritual personal, el dominio de uno mismo y la búsqueda de una comprensión más profunda de lo divino. Sus enseñanzas a menudo implican prácticas relacionadas con la meditación, ejercicios espirituales y la contemplación, con un énfasis en comprender las leyes espirituales del universo y lograr la iluminación. Los manifiestos Rosacruces tuvieron una influencia significativa en varios movimientos intelectuales y espirituales en Europa, incluyendo la ilustración y el desarrollo de la masonería. La sociedad ha sido vinculada a varios pensadores influyentes, como Leonardo da Vinci, Francis Becken, Benjamin Franklin, Robert Flood, Michael Marr, aunque la evidencia directa de su membresía o participación es a menudo poco clara. Los manifiestos Rosacruces provocaron una oleada de interés en el misticismo, la alquimia y las sociedades secretas, influyendo en el desarrollo de la tradición esotérica occidental. Varios grupos modernos afirman descender de o inspirarse en los Rosacruces originales, incluyendo la antigua y mística Orden de la Rosacruz, Amorc, la Fraternidad Rosacruz y la Fraternidad de la Rosacruz. Cada grupo tiene su interpretación de las enseñanzas y prácticas Rosacruces. En conclusión, los Rosacruces son una sociedad esotérica que apareció en Europa en el siglo XVII, fusionando misticismo cristiano, alquimia y otras tradiciones ocultas. Sus manifiestos influyeron profundamente en el pensamiento esotérico y científico de la época. La figura de Christian Rosenkreuz, aunque legendaria, simboliza ideales de conocimiento y reforma espiritual. Los Rosacruces han dejado un legado duradero en la filosofía esotérica y en el desarrollo de movimientos como la masonería. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento. No olvides suscribirse a nuestro canal para obtener más contenido histórico cautivador. Y como siempre, dale me gusta, comparte y deja tus pensamientos en la sección de comentarios a continuación. Hasta la próxima, mantente curioso, mantente inspirado y sigue explorando las verdades ocultas de nuestro mundo.